¿Qué es la jornada de limpieza? Sí, el sábado 29 estamos convocando a una jornada de limpieza que la vamos a desarrollar desde la Secretaría de Desarrollo Urbano Ambiental, Dirección de Ambiente, Eje de Desarrollo Sustentable, conjuntamente con los amigos del lado San Roque. Es una oportunidad para tomar conciencia de la importancia de la limpieza de las costas. ¿Ustedes continúan con este trabajo que venían haciendo a diario? Permanentemente, diariamente, lo hemos realizado este último fin de semana, durante mañana y tarde, en dos turnos, continuamente, sin ningún tipo de descanso. Estamos desarrollando esta tarea de limpieza de la costa del lago y de las aguas, extrayendo las algas y los residuos. ¿Siguen encontrando muchos residuos? Muchos, muchos, muchos. A pesar de todos los esfuerzos que se hacen para reeducarnos y para cuidar nuestro ambiente y para, cada vez más, colocar los residuos donde deben estar, cuando tenemos episodios de lluvia, fundamentalmente, es donde más se manifiesta el ingreso de residuos al lago. ¿Una vez que encuentran algunos residuos, ¿pueden ser reciclables? Bueno, los residuos pueden ser reciclables y, en nuestro caso, los que podemos incorporar dentro de secos e incorporar al proceso de tratamiento que desarrolla Holcine en nuestro centro ambiental, lo hacemos. Lo que sucede es que la mayor parte de esos residuos entran en la categoría de húmedos. ¿Cómo se trabaja en las aguas del lago que vemos que están las redes en distintos sectores? Bueno, seguimos trabajando en este momento a través de las redes. Nos ayudamos para contener las algas y contener los residuos y, a través del camión de substructor y los camiones atmosféricos que nos provee la provincia, vamos trabajando en la extracción de esas algas y su deposición en el centro ambiental en una fosa especial. ¿En qué estado se encuentra el lago? Bueno, en este momento el lago está, podemos decir, controlado. Hay un trabajo diario de extracción de las algas y, si bien, visiblemente, estas están presentes, sobre todo en las zonas donde el agua está estancada y en los puntos donde tenemos fricción, podemos decirlo, ese proceso de ir conteniendo e ir extrayendo nos va ayudando a que no se produzca, incluyendo las condiciones climáticas que nos han favorecido, está ayudando a que ese proceso, de alguna manera, esté controlado. El proceso del bloom de las algas. Se viene una época en la que se produjo esos años anteriores, por eso se preparan, ¿no? Sí, nosotros nos venimos preparando. Este año hemos tenido condiciones especiales climáticas que nos han favorecido. Estamos ahora, quizá, en el momento de mayor exposición y vamos a seguir trabajando durante todo el tiempo que sea necesario para lograr ir mitigando y controlando este proceso en la medida de lo posible. ¡Gracias!